Un cocodrilo bebé fue devuelto a su hábitat después de ser encontrado por agricultores en sus parcelas de cultivo. El reptil de al menos 30 centímetros de largo fue llevado hasta el canal del cacerío de Tacural en el distrito de San Juan de la Virgen, donde fue liberado. Sin embargo, al no moverse el animal, los agricultores decidieron empujarlo con ayuda de una rama hasta que logre alcanzar el canal donde finalmente se zambulló.